Expertos de la corporación evalúan el que podría ser un nuevo humedal ubicado en un predio privado en el municipio de Calimaldarien. Los humedales son indispensables por poseer beneficios y servicios ecosistémicos para la flora y la fauna, además que cumplen una función importante como reguladores hídricos. Por esto en Calimaldarien, la CBC realizó una visita técnica con el propósito de constatar la posible existencia de un humedal que se encuentra ubicado en un predio privado de la vereda La Italia. Como podemos observar, existe una cuenca de drenaje y probablemente el río en su momento pasó por la zona. Entonces lo que ha hecho es dejar esta zona baja y se ha ido sedimentando, pero aún encontramos espejos lagunales. Hay que esperar el concepto técnico y si es obviamente afirmativo como estamos pensando, iniciaremos un proceso de educación ambiental con el propietario y a su vez con la comunidad en general para que conozcan este bello sitio. De llegarse a comprobar la existencia del humedal con otros estudios, la CBC empezará a realizar un trabajo de educación ambiental con el propietario de la finca, con el fin de que la actividad productiva existente en el predio no se amplíe de manera desorganizada. Se le va a apoyar en lo que se pueda en el caso de darle árboles para la ampliación de franja forestal protectora, se le va a apoyar en el sentido de seguimiento al sitio, hablar con los vecinos del sector, cosa de que protejan también esta humedal y gracias a Dios el propietario tiene ese sentido de pertenencia que necesitamos todo con nuestros recursos naturales. Sé que existe una humedal aquí y es muy interesante para poder enseñarle a las nuevas generaciones en los colegios, explicarle qué es una humedal. La CBC continuará realizando los estudios respectivos, ya que de darse el 100% de la probabilidad de la humedal, éste entrará a ser parte de una nueva área protegida para Calimaldarien y a su vez se convertirá en el primer humedal del municipio.